Enlace Noticias acompañó a las prácticas del Club Femenino de Fútbol Real Buenavista y dialogó con ellas sobre lo que esperan de este club. Pues yo empecé a entrenar desde este año y pues sí, es un buen equipo, hay muchas, exigen mucho y pues me gusta como la profesora nos da las órdenes y todo eso. Va a aprender, muy chévere y poder aprender más del fútbol. Va muy chévere porque tenemos recreación con ellas y aprendemos a jugar algo que a nosotras nos gusta porque por eso estamos entrenando acá. Las jóvenes destacan la labor seria y dedicada de su entrenadora de quien esperan aprender todo cuanto en cada práctica les enseña. Nos dice que deberíamos aprender más, que estamos mejorando. Pues son muy chéveres, todas, pues al nivel que vamos, vamos bien, todas juegan bien y todo, pues la profesora nos ha enseñado mucho y pues es muy chévere estar acá porque aprendemos y todo eso. Por lo pronto estas jóvenes del Real Buenavista continúan sus entrenamientos en esta cancha conocida con el nombre de Olímpica en la Comuna 4 de la ciudad.